hola qué tal mi gente bienvenido a mi canal miren quien tengo a mi lado señores tengo la chef nubia yo súper contento esto es un dúo que se venía programando hace ya unos días la gente lo pedía yo lo pedía la chef lo pedía y lo logramos señores lo logramos aquí estamos juntos miren como dice la como se dice por ahí las conexiones que hace dios son conexiones perfectas si ella está conmigo yo estoy con ella porque yo sé que vamos a hacer de ayuda para muchas personas así que hoy nos toca quesadillas señores recuerda que si nosotros lo hacemos en nuestra casa usted también lo puede hacer en la suya siguiendo paso a paso lo que nosotros le indicamos para que para que no haya falla no puede haber fallas y sigue el procedimiento paso a paso así que dios me lo bendiga grandemente espero que te guste la clase recuerda suscribirte tanto a mi canal como el canal de la chef que lo voy a dejar aquí abajo para que usted pueda darle seguimiento a su trabajo y puede aprender muchísimo más así que nos vamos con la receta nos fuimos quedamos en manos de la chef nubia mucha atención oído o lápiz papel y vamos a presentar mucha atención y al cumplir con todo el procedimiento así que se nos quedamos en sus manos bienvenida cada una de las personas vamos a realizar una rica y deliciosa quesadilla un producto que es un pan dulce de masa dulce producto venezolano muy conocido aquí en esta tierra pero estoy segura que les va a encantar si siguen los procedimientos paso a paso no solamente lo vas a realizar para tu hogar sino también vas a poder tener el deseo de aprender y emprender porque genera muy buenos ingresos aparte de que es muy deliciosa comencemos con la receta les voy a explicar algo acá cuando nosotros utilizamos hay dos tipos de levadura que son las levaduras que mayormente son las que más se emplean la levadura en bloque que es la levadura en pasta que es una levadura que tiene corta corto tiempo de duración por lo tanto se debe mantener refrigerada y la levadura instantánea la levadura como tal instantánea lo dice su palabra pero muchas personas no saben cuando la levadura está buena incluso cuando la levadura no funciona y van a realizar su procedimiento o su receta yo les recomiendo que siempre hagan un polis realmente el polis o la esponja se realiza para panes de masa dulce porque para panes de masa dulce porque son panes que tienen o masas que tienen mejoradores que se le llama mejoradores lo que es la materia grasa y el azúcar y el huevo cuando hacemos panes salado simplemente lleva una pequeña cantidad de materia grasa sal y agua cierto es como un globo que se empieza a expandir pero no tiene casi peso y lo puedes airear fácilmente más cuando vamos a realizar masas dulces al contrario ese globo que viene siendo la regla del gluten lleva peso como lleva peso necesita que activemos la levadura que activemos no que realicemos una técnica que nos ayude a que nuestra amiga y nuestro interior de nuestro pan dulce quede muchísimo más suave don rafa mostró allí la quesadilla y ustedes vieron que yo la movía con mucha flexibilidad que permite eso cuando realizamos un polis o una esponja la esponja tiene mucho más tiempo de duración para elaborarla debería ser mínimo tres horas el polis no entonces vamos a realizar en este caso estoy utilizando de la misma leche que voy a utilizar de la receta 25 mililitros de leche voy a incorporar una cucharadita de azúcar la levadura y una cucharada de harina esto es todo lo que vamos a hacer lo vamos a tapar como va a quedar va a quedar una textura aquí les muestro ustedes simplemente lo integran lo dejan tapado por 10 minutos y listo eso es todo ustedes se van a dar de cuenta dar cuenta como ella va a multiplicar su volumen no solamente le va a servir para que ustedes puedan realizar un pan con una excelente miga sino también van a poder saber si su levadura sirve funciona o no porque porque estoy cansada de que mis alumnos me dicen profe hice un pan y resulta que no me levanto compran pequeñas porciones o cantidades de levadura y no se dan cuenta que de repente el tiempo de conservación donde la tenía o de caducidad ha vencido y pierden la elaboración de su receta entonces yo voy a proceder a taparlo pueden ver la cantidad ya van a ver cómo va a triplicar su volumen por lo tanto tengo aquí tengo acá la harina nunca colocó toda la cantidad porque debo reservar una pequeña cantidad en este caso para el amasado qué tipo de harina debemos utilizar yo les recomiendo que utilicen harina pantera porque cuando vamos a realizar panes necesitamos desarrollar la red de gluten necesitamos que se expanda que se iré bien y las harinas flojas no tienen esa característica para que puedan desarrollar un buen pan en este caso no les niego que estoy utilizando una harina todo uso pero lo estoy haciendo porque porque el pan que estoy realizando es un pan que es muy finito por lo tanto no necesito desarrollar tanto gluten entonces tengo aquí un promedio de 900 gramos de harina a 75 gramos de margarina una pizca de sal porque utilicemos porque utilizamos sal a la hora de elaborar una masa dulce porque es importante la sal para equilibrar los sabores aparte de eso también ayuda a controlar la levadura voy a incorporar la canela y el anís dulce aunque la canela y el anís dulce debería ser en el segundo amasado pero también lo podemos hacer de esta manera el anís para los que no conocen que es anís es esto son unos pequeños granitos se utiliza mucho en la panadería venezolana aporta un excelente sabor la margarina voy a incorporar 250 gramos de azúcar utilizo siempre esencia transparente podemos utilizar esencia de vainilla si podemos utilizar de vez margarina aceite también no vamos a utilizar en este caso 75 gramos sino 50 gramos la margarina siempre trae un porcentaje del 15 al 20 por ciento de humedad entonces cuando estamos utilizando manteca vegetal es preferible bajar un poco la porción si se puede realizar con aceite entonces con lo que aquí le voy a hacer una pequeña pregunta porque porque le voy a hacer esta pregunta voy a hacer esta aclaratoria porque yo sé que esto es algo que la gente siempre pregunta y por ende vamos a hablar o con lo que dijo la chef nosotros estamos para hacer el polish para hacer lo que se hizo con la con la levadura se sacó todo de la misma receta de lo que ya teníamos pesado no se va a sacar externo a la receta porque porque si usted lo saca externo a la receta que va a pasar vas a tener va a otro gramane a lo que ya tenemos pesado entonces baja de espiritual la receta no se puede colocar de forma externa es decir de la misma ya yo tengo el azúcar pesado ya yo tengo la harina pesada de ahí es que yo voy a sacar la preparación porque soy tan enfático en eso porque yo sé que hay mucha gente que lo prepara ahora otra recomendación porque se las doy porque la chef está en venezuela yo estoy en chile ya aquí ya está haciendo un poco de frío ya empezó el proceso de frío por ende yo calenté un poco mi leche no que la no porque la leche estaba ya no está como decir a la misma temperatura que ella la tiene allá entonces yo le doy un golpe de calor para que el calor me ayude a que el poli sea más efectivo no sé si usted lo hace a temperatura me imagino que sí por el tema que haya en venezuela un poco más caluroso entonces ojo con esos dos tips y porque hago hincapié en eso siempre se nos digo porque sé que lo preguntan muchísimo e incluso yo hago las preguntas que yo hubiese querido que me respondiera en un chat o en un tipo de estas interacciones entonces por eso yo siempre hago hincapié en ese tipo de cosas ya no se preocupen por las recetas señores todo lo que viene en el pie del vídeo o en sus efectos si la quieres ya vayas a mi canal de telegram que es totalmente gratis como me consiguen como pastelería don rafa y allá está la receta de las a hasta la z la puede escribir allá o en sus efectos se espera a que publiquemos el vídeo y ahí va a estar todo también bien detalladito ahora sí disculpa con la interrupción chef seguimos con usted perfecto para este ya tenemos incorporado en este caso los 900 gramos de harina panadera 75 gramos de margarina 250 gramos de azúcar común blanca una pizca de sal que viene siendo un promedio de 2 gramos en este caso un poquito de canela molida y anís dulce un promedio de 6 gramos esencia de vainilla o la que usted desee en este caso estoy utilizando nata o mantecado porque estoy realizando una masa dulce y realmente soy amante es esencia para ustedes lo pueden colocar esencia de vainilla y no altera pueden utilizar aceite si esté en breve les estaré explicando lo que es el procedimiento y técnicas pero vamos a empezar con el amasado actualice la esponja pueden ver como ella va creciendo y duplicando su volumen lo podemos colocar directamente si siempre no sé si ustedes ven allí que se nota unas pequeñas burbujas si se nota vamos a vaciarlo y vamos a empezar a incorporar la leche poco a poco y a realizar un amasado yo les recomiendo cuando vayan a realizar el polis lo pueden dejar media hora antes pero en este caso lo podemos dejar 10 minutos y como el pan que estamos realizando es un pan fino no afecta procedo a integrar a integrar poco a poco la leche y voy a amasar vamos amasando yo voy a esperar un poquitito porque la mía todavía no ha activado entonces no hay ningún problema quiero ver si les voy a explicar si está estable o no está estable la levadura perfecto les voy a explicar lo siguiente podemos realizarlo con agua si si lo podemos realizar con agua qué es lo que pasa porque me gusta lo digo porque muchas personas que van a realizar un producto a nivel comercial buscan a bajar los costos si se puede hacer qué es lo que pasa cuando estamos utilizando un horno casero que no es un horno de convención no produce una corteza dorada sino pálida los hornos caseros son un horno que el calor viene de abajo hacia arriba por lo tanto produce piso más no corteza siempre debemos buscar a colocar nuestros productos en la parte más alta del horno para que produzca corteza y no te haga tanto piso particularmente les recomiendo que si tienen hornos de una sola parrilla colóquenle un poquito de agua a los panes en la bandeja esto va a evitar que tu pan se reseque y puedes obtener un buen producto si tu horno es de convención no hay ningún problema que el horno de convención aquellos hornos que tienen un ventilador en su interior que permiten que el calor sea uniforme procedo a vaciar la masa en dimensión y empiezo a bueno vamos a bajar un poquito para que ustedes vean el proceso del amasado pero que allí ven hay una cuando va a ella usted incorporó todo todo yo tengo todo cuando vamos a amasar amasamos con la palma de la mano cuando queremos retirar nuestro excedente de harina que tenemos adherido a nuestras manos simplemente agarramos harina seca y retiramos la harina que esté adherida a nuestras manos estamos elaborando un pan artesanal oyeron cuando el pan en este caso viene siendo un pan que lo vamos a elaborar en una máquina en una burra como ustedes lo llaman o amasadoras el promedio de amasado siempre debe ser cinco minutos porque porque el tiempo perfecto perfecto lo puedes colocar porque les recomiendo que cuando amasen o hagan el proceso en máquina no lo excedan tanto porque la fricción de la masa junto con el tazón hace que la temperatura se eleve y mate la levadura tengo muchos colegas que me han dicho amiga estoy monté una panadería estoy realizando un pan le di un promedio de 15 minutos en la amasadora en la burra como le llaman que son las máquinas grandes y mi paz no le va porque porque matan la levadura entonces los que son panaderos ya saben perfectamente que el tiempo que debe ser no debe exceder el promedio de cinco a seis minutos procedemos a amasar siempre recuerden que cuando estemos amasando no se excedan porque ustedes ven que la masa se adhiere a sus manos a empezar a recargar la de harina no señor porque alteramos la receta y nuestra amiga no va a quedar suave por lo tanto debemos tomar en cuenta eso cuando vamos a amasar amasamos siempre con la palma de las manos particularmente yo tengo problemas de hernia cervical y les recomiendo a todas esas personas que no les gusta amasar tanto que les cansa que hagan el proceso de autólisis cuál es el proceso de autólisis agarramos amasamos por un promedio de cinco minutos como vas allí no nos siga siga así señores escuchen el proceso de autólisis que es autólisis nubia tiene nubia tiene una enciclopedia en su cabecita aprovechen al máximo todo esto que ella está diciendo señores porque por esa información que ya está dando en otra parte ustedes le van a cobrar muchísimo de verdad que te felicito muy bien gracias por hacer las cosas de corazón gracias por darnos todo ese tipo de información que es tan valiosa dios te bendiga grandemente yo estoy aquí disfrutar usted ni se imagina y el disfrute que yo tengo y si ahorita al semi carita y me puse a reír fue de satisfacción de ver que hay personas que sin esperar nada a cambio señores vean cómo dan toda su información vean cómo dan tan profesionalmente todos los tips que ustedes necesitan para salir adelante aprovechen eso señores yo creo que cosas así deberían hacerse virales se lo juro cosas que de verdad nos puedan ayudar a salir adelante que nos produzcan dinero que nos produzcan satisfacción cuando nosotros estamos haciendo esto y alguien pruebe y diga guau qué rico yo creo que eso te llena a ti más que muchas cosas entonces aprovechen al máximo señores aprovechen bueno le voy a seguir explicando lo siguiente muchas personas que desean emprender y no tienen maquinaria siempre me enfoco en las personas que no tienen maquinaria por eso les explico todo porque sé que el panadero tiene la asobadora tiene la máquina y pueden hacer su proceso y realizar un producto que le quede muy bien pero muchas personas que están iniciándose y quieren emprender entonces cuando queremos realizar este tipo de pan y vamos a realizar cantidades por volumen nuestros brazos se van a desgastar yo les recomiendo que hagan esto mi masa está así algo porosa verdad yo la voy a dejar descansar ya listo yo no voy a dejar descansar voy a colocar un poquito de aceite en un tazón porque coloco aceite porque no quiero que se se pegue a la hora de sacarla y le voy a colocar un poquito de aceite por arriba en este caso para que no se reseque la corteza por lo tanto es importante untarla con un poquito de materia grasa cuando nosotros dejamos descansar esta masa que se ve corrugada que no se ve bien amasada la vamos a dejar descansar por espacio de 15 minutos en 15 minutos vamos a hacer el proceso de autolisis debería ser media hora les recomiendo que sea media hora pero aquí no le voy a dar mucho tiempo que pasa cuando nosotros dejamos descansar la masa la misma masa se va auto amasando y a la hora que vayas darle en este caso yo les voy a explicar cómo sobar un pan de manera artesanal que el proceso de autolisis voy a volver a explicar el proceso de autolisis es cuando dejamos la masa descansar por un largo periodo de tiempo debería hacer un promedio de una hora mínimo aquí le vamos a dar corto tiempo ya que las quesadillas son finitas yo tengo problemas de hernia cervical no puedo amasar mucho más sin embargo lo amasó y lo dejo reposar la masa yo yo si la amaso si tú la puedes amasar todo lo que tú quieras yo en mi caso no escuchen yo estoy no piense que yo le estoy echando harina lo loco no sino que yo dejé una pequeña es un kilo de harina con esto que yo tengo aquí completo el kilo de harina ya no creen que yo no crean que yo estoy echando harina lo loco ya yo les dije siempre que se coloca 900 gramos en el tazón y se reserva 100 para que para poder añadir y estirar voy a proceder a tapar un momento y ahorita vamos a hacer en 15 minutos vamos a hacer unos pliegues entre sí porque no es necesario amasar tanto yo utilizo este rodillo yo tengo un rodillo de madera muy bueno muy bueno pero decidí utilizar en este caso un rodillo de pvc porque es mucho más liviano para mí cuando nosotros esperamos que la masa repose y le damos pliegues entre sí con el rodillo estamos haciendo un proceso de sobado sobado como sobado manual porque no tenemos sobadora de esa manera estamos realizando también un amasado y no nos estamos excediendo y tienes alguna pregunta algo hay que agregar don rafa ya vamos a esa ya vamos a esa ya señores yo voy a guardar mi masa también vamos a esperar como lo indicó la chef unos 15 minutos aproximadamente y volvemos con la siguiente parte vamos y venimos gracias por ya perfecto mi gente ya tenemos el tiempo establecido de reposo de la masa de aquí duplicó un poco su tamaño en realidad señores recuerden que siempre sí o sí tiene que duplicar su tamaño nosotros le damos un tiempo estimado de fermentación o de reposo para poder trabajar y de aquí vamos con la segunda fase que es como es el amasado ya así que el chef estamos en sus manos nuevamente bueno aquí procedemos a sacar la masa colocarla en este caso en el mesón y quiero explicarle para aquellas lindas personas que no tienen amasadoras y quieren hacer una en este caso un sobado artesanal simplemente y llanamente vamos a estirar nuestra masa y le vamos a desplegar sobre ella misma estiramos con un rodillo de alguna manera esto viene siendo un amasado por lo tanto estamos ayudando a que nuestro gluten se relaje estiramos yo prefiero utilizar un rodillo pvc porque es mucho más liviano para aquellas personas que tienen problemas de hernia cervical o tienen que hacer muchas cantidades yo les recomiendo que lo hagan de esta manera cuando la vayan a dejar reposar ya ustedes saben el tiempo que se les debe dar que debe doblar su tamaño la coloco la doblo y vuelvo nuevamente y estiro a mí me cuesta un poquito estirar don rafa tiene esos brazos que lo pone finita un momento yo voy con paso a paso simplemente estamos realizando una especie cuántas veces lo podemos hacer cinco veces cinco veces ya está ya es suficiente que hacemos con esto ayudar que nuestro gluten se relaje porque ustedes no tienen sobadora y siempre pienso en esas personas que no tienen el equipo y quieren realizar un buen pan vuelvo y lo plego entre sí y lo voy a hacer dos veces más y listo vamos a proceder a porcionar a mí me cuesta mucho 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 estirarla por eso es que siempre prefiero dejarla el tiempo que le indique ya que es mucho más fácil porque el gluten ya se ha relajado pues tenemos una vez más no mira como la tiene ya finita no 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 puedo le damos esta en la última una más y listo aquí estamos realizando en este caso es un sobado artesanal así es que no tengo sobadora no separe no tengo una amasadora no separe haga el proceso de autolicio no tengo horno panadero para que me quede dorado coloque la leche huevo y azúcar se me quema el pan colóquelo en la parte más alta no quiero que el piso del pan me quede duro colóquelo un poquito de agua tiene todas las opciones para que realice un buen pan voy a volver a pegar a estirar es la última y vamos a pesar vamos a pesar boleamos le damos un reposo de 10 minutos y armamos a mí me cuesta mucho estirarlo yo lo voy a dejar así mira como él lo pone finita un momento no a mí me cuesta no 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 mira no es que él está haciendo ya yo no sé si es roles de canela que ya lo puso finito esa masa ahora vamos a proceder a pesar de 100 gramos cómo saber qué cantidad sale de mi masa sumen el total de los ingredientes el total de los ingredientes va a decir el total de tu masa y después lo divides por la cantidad o por en este caso el monto que tú el monto no el peso total que yo cómo estás mi amor nos te bendiga si el total de mis ingredientes te da quiero que da como 1800 gramos quiere decir que te van a salir 18 quesadillas de 100 gramos tomen en cuenta eso oyeron cuál es el total de tu masa 1850 ah listo no me equivoqué qué quiere decir que si yo las voy a hacer de 100 gramos cuántas me salen 18 18 entonces yo decido si la hago de 90 de 70 de 100 gramos yo la hago de 100 gramos las tiro por un promedio de una circunferencia de 12 centímetros de diámetro y me viene quedando después horneada por un promedio de 16 centímetros de diámetro entonces procedo a porcionar ah que hago yo a plano a plano en mi mesa me las llevo al centro y voy a proceder a bolear siempre cuando vamos a bolear boleamos con el canto de la mano oyeron lo agarramos así de esta manera y cerramos entonces para las personas que no saben esa es la manera en que se bolea yo no agarro de una vez yo simplemente a plano y hago pliegues en mi masa listo coloco esta parte hacia abajo y boleo lo coloco a un lado es importante colocarlo en un espacio que esté previamente engrasado voy a colocar aquí un poquito de manteca vegetal y lo voy a dejar reposar por 15 minutos o 10 minutos aquí yo leo y en el otro y 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 porque tengo problemas de cervical y tengo ese problema no no pero si sale porque yo hago con dos manos porque es que siempre uno lo hace con dos y tú no sabes que yo soy pastelero panadero chile no si es que yo puedo golear y puedo golear con mis dos manos pero se me dificulta porque tengo un problema de no te lo digo es porque aquí en la panadería chilena fue que yo aprendí a hacer hay un pan que se llama marraqueta que se llama yo lo he escuchado bueno ese pancito si algún tiempo de comer uno o todo el que me está escuchando y se come algún día una marraqueta disfrútenla porque no sabe todo el proceso que lleva ese pan tengo que aprender que me diga y me enseñe ya nosotros teníamos que bolear 250 kilos de harina diario de 100 gramos así y lo teníamos que hacer totalmente rápido y entonces imagínense uno iba picando uno y boleando así ya teníamos la medida en la mano uno iba picando y el otro iba boleando pero era rápido tenía que ser rápido si hay que hacerlo rápido tú sabes que yo trabajé en panadería hace mucho tiempo te estoy hablando en ángara imagínate ayer mismo no hace mucho tiempo y eso era rápido había que pesar amasar bolear porcionar porque todo es y es rápido rápido yo duré tantos años trabajando tantas cosas que ya hoy en día estoy pagando el precio y estoy pagando el precio porque vengo arrastrando ya problemas imagínate que yo amasaba hacíamos sacos y sacos de harina un momentico de todo porque yo he trabajado de todo si tú me preguntas que he trabajado pregúntame más bien que no he trabajado bueno la mala vida no le he trabajado ni la quiero trabajar entonces listo aquí aquí ya tengo todo listo vieron ya está listo todo voy a taparlo para que no se resequen viste lo hice con una sola mano y ya lo hice bueno vamos a dejar un momento por aquí y para que se active más rápido voy a colocarle un plástico encima porque necesito que le genere calor para proceder a aplanarla y colocarla en las bandejas perfecto mi gente ya tenemos boleada en nuestra masa ya tenemos nuestra masa reposando y mientras eso pasa vamos a aprovechar el tiempo y vamos a acelerar el tema o el proceso del relleno el relleno simplemente bueno tenemos varios ingredientes y la chef nubia nos va a dar el paso a paso como integrado así que el chef y proseguimos con la clase que hacemos ahora perfecto tenemos acá rallado el queso previamente y vamos a pasar a incorporar los dos huevos la leche esencia prefiero esencia transparente porque me gusta que en este caso se vea blanco la mezcla del queso en la parte superior pero si ustedes desean colocar esencia de vainilla lo pueden realizar es opcional y vamos a incorporar las dos cucharadas de leche que son un promedio de 25 gramos con el azúcar y mezclamos esto es todo va a quedar algo pastoso no hay ningún problema recuerden que cuando lleven el queso junto con la quesadilla en este caso lleva crema pastelera él se va a fundir queda muy delicioso de verdad que yo quisiera comérmelas mis clientes me dicen nubia quiero más así que los invito a que lo realicen queda divino queda espectacular tienen opciones para poder vender y realizarlo en diferentes presentaciones lo vamos a realizar en forma de trenza y en forma plana el huevo es un aglutinante el huevo siempre en toda la receta viene siendo un aglutinante por lo tanto necesitamos algo que unifique el queso que es lo que estaba haciendo en este caso ayudando a que se integre y quede en este caso como una crema entonces el huevo siempre la función que hacen todas las recetas es ser aglutinante en las masas proporciona suavidad y ayuda a retener la humedad como también lo es el azúcar pero en este caso que estamos haciendo el relleno está haciendo función si ustedes se dan cuenta no es igual está integrado verdad entonces está haciendo función de aglutinante miren aquí pueden visualizar de esta manera queda si ven tal cual esa es la función del huevo ya tenemos listo como quedo la suya no si también perfecto perfecto entonces ya tenemos esto allí por para acelerar el proceso el proceso en este caso de leudado vamos a proceder a estirar nuestras masitas les recomiendo que el tiempo que deben dejarla allí debe ser 20 minutos para que sea más fácil de ustedes estirarla y colocarla en este caso en la bandeja yo voy a engrasar la bandeja un momentico no lo tenía engrasado pero esto se hace un momentico se engrasa siempre con manteca vegetal oyeron para que sus panes tengan un buen piso un piso suave tierno si su horno tiene una sola patrilla yo les recomiendo que cuando ya haya leudado su producto le coloquen un poquito de agua a la bandeja para que no se les queme yo no tengo manteca pero tengo papel de mantequilla perfecto, perfecto pero siempre les sugiero eso porque recuerde que estamos realizando un pan finito y aun asi si fuera un pan mucho mas grueso que en este caso la clineja o la trenza que vamos a realizar queremos que nuestro piso o nuestro pan quede suave por todos los lados yo soy muy delicada no te niego para comer un producto porque me gusta que si es un pan que sea suave lo puedo realizar yo misma y si veo que no tiene esa textura agradable lo dejo no me lo compro entonces listo ya tenemos por aca cuando se deja el tiempo adecuado no hay necesidad de estirar con el rodillo simplemente con la mano procedemos a estirar mas sin embargo yo voy a intentar hacerlo aqui con la mano y vamos a buscar hacer una circunferencia pero como se me contrae un poco voy a ayudarlo con el rodillo entonces aplanamos y que hacemos esto que promedio de grosor me queda este es el grosor que queda mi masa viene siendo como un centímetro coma dos coma tres pero este es el grosor lo voy a colocar en mi bandeja vuelvo a estilo que voy a realizar pequeñas circunferencias bueno ni tan pequeñas porque ellas quedan con un promedio de catorce centímetros de diámetro y les estoy explicando hasta el grosor para que ustedes tengan una idea a la hora de realizar el producto ¿desean hacerlas más gorditas? si, es cuestión de gusto de ustedes ellas crecen al ayudarse crecen y al hornearse terminan de hacer el proceso del ayudado final porque recuerden que en el horno el pan termina de hacer su crecimiento siempre a la hora de estirar traten de realizar lo que les quede en forma de circunferencia lo más redondito que ustedes puedan por eso es que es importante bolear y dejarlos reposar un determinado tiempo de un promedio de 20 a 30 minutos para que a la hora que ustedes los vayan a estirar ellas no se contraigan ya que la masa está gasificada y es mucho más fácil porque cuando la masa no tiene el tiempo correcto ellas van a buscar a contraerse porque el gluten no está relajado entonces cuando vamos a trabajar panes dulces no es igual el pan dulce que el pan salado el pan dulce es mucho más práctico pero el pan que digo el pan salado es mucho más práctico pero el pan dulce como lleva mejoradores en este caso hay que trabajarlo correctamente con los tiempos de leudado para obtener buenos resultados yo no tengo nada que decir qué más explicación que la chef nos está dando a todos yo no tengo nada que decir que voy a decir yo estoy en clase lo que voy a proceder vamos a proceder a realizar la trenza yo ya llevo aquí y realizamos 6, 7, 8, 9, 10 con esta ya tengo 10 realizadas y voy a proceder a realizar la trenza la trenza la vamos a hacer de la manera más básica como todo el mundo sabe que se realiza una trenza voy a poner esto por acá que no me incomode bien y vamos a estirar vamos a proceder a estirar la trenza hay varias maneras de realizarla pero yo lo voy a realizar de la manera en que estoy acostumbrada a hacerlo por lo tanto les estoy explicando aquí de esa manera es importante esta vez sí o sí darle el tiempo de leudado que debe tener para que podamos obtener una miga suave y tierna voy a agarrar uno de mis puntas y simplemente procedo a realizar la trenza eso es todo cuando unamos aquí terminamos la punta debemos colocarla hacia abajo despegamos aquí la unión en este caso pisamos y colocamos hacia abajo esto va a triplicar el tamaño lo dejamos leudar aquí yo ya tengo ya estiré todas me quedan nada más 4 lo voy a colocar en otra bandeja y listo la vamos a tapar la vamos a tapar vamos a tapar los 1 Tengo un escándalo. Ok, se fue a aplanarlas más para taparlas, como que voy a hacer yo para ayudar a acelerar el proceso de leudar, voy a tocarle esto y lo voy a meter en una bolsa plástica, al colocarle en una bolsa plástica el calor va a ayudar a que mi pan se lende mucho más rápido para poder desglasificar el centro y colocar el relleno, va a mistar, dejar 15 minutos y hornear. Aquí me quedaron estos y lo voy a realizar más tardecito porque le voy a dar un tiempo más de leudar. Entonces listo estoy yo. Listo. Ya mi gente, miren, aquí ya tenemos nuestros ovillos que habíamos estirado, ya los tenemos con un tiempo de reposo y ahora viene el segundo proceso que vamos a hacer, que vamos a rellenar nuestras quesadillas. Así que Chef, quedamos en sus manos nuevamente. Perfecto. Procedemos. Siempre les recomiendo que cuando los vayan a dejar leudar, coloquenle plástico, coloquenle en un lugar caliente. Voy a explicarle algo que varias personas me han preguntado y no quería que se me pasara por alto. Cuando nuestro clima está a una temperatura muy baja, 20 grados, 19 grados, el tiempo del leudado es mucho más largo. Por lo tanto, no significa que tienes que seguir las pautas del leudado que le estamos dando acá. Espera que tu pan duplique el volumen. ¿Por qué? Porque no es igual una temperatura 20 grados a 30 grados o 32 grados. Un leudado, si tu temperatura en tu ciudad, en tu país, porque hay diferentes personas que ven de diferentes países, está a 20 grados, va a durar mucho más para que duplique el volumen. Siempre tomen en cuenta eso. Entonces, cuando ustedes ven que su producto doble el volumen, ustedes van a proceder a desgasificar. Este, como tal, no ha doblado el volumen, pero no significa que no lo podamos hacer. ¿Cómo vamos a desgasificar? Con los dedos. Vamos a presionar solo el centro. El centro. El centro y los bordes no. No, porque aquí vamos a hacer como especie de un hoyito para poder colocar todo el relleno. Este le faltó que crezca un poco más, pero más sin embargo, al rellenarlo podemos darle este tiempo de leudado. No hay ningún problema. Ahora, porque debemos respetar los tiempos. Voy a ponerlo acá para poder realizarlo. Y simplemente en el centro. En el centro. Se desgasifica en el centro. Le falta un poco más de tiempo de leudado, pero ahorita se lo vamos a dar antes de llevarlo al horno. Vamos a colocar la crema pastelera. Yo tengo aquí crema pastelera en mi manga. Y lo vamos a colocar en nuestro interior. La cantidad, o menos deciden qué cantidad le quieren colocar en este caso de relleno. El promedio que le vengo colocando de crema pastelera viene siendo un promedio de 70 gramos de crema pastelera y 70 gramos de queso. De esta manera procedí a colocar la crema pastelera. ¿Ustedes ven? Ahora encima voy a colocar el queso. Vamos a dorarlo. Vamos a colocar dora. En este caso, en los bordes. Solo en los bordes. Y sí, vamos a tener que dejarlo. En este caso, creo que me va a tocar apagar el horno porque no se ha leudado lo suficiente para que pueda leudar y proceder a hornear. Vamos a tener que dejarlo así tapado 25 minutos. Vamos a retirarle un poquito el excedente. ¿Cómo vendería yo esto aquí? Aquí en mi ciudad yo lo vendería en un dólar cada uno. O dólar y medio. Eso depende. Tratamos que nos quede lo más prolijo. Recuerden que en la presentación es importante. Vamos a vender un producto y la gente come primero con la vista. Entonces tratemos siempre que nuestro producto quede lo más prolijo. En el centro le voy a colocar un punto de mermelada. Puede ser de guayaba, puede ser de piña, puede ser de fresa. Es opcional. Aquí les muestro de esta manera. Ya tiene el relleno. Tiene la crema pastelera y tiene el relleno. Voy a proceder a colocarle un punto de mermelada. Y de esta manera quedan. ¿Vieron cómo quedan? Ahora voy a barnizar los bordes. Si le pueden tomar el cactus para que me lo envíen. Alguien que esté allí que le pueda tomar el cactus y me lo envíe, por favor. Ya, un momentito, un momentito. Chef, ya, déjame terminar aquí. Vale. Voy a colocarle la dora mientras estás allí, ¿oíste? A los bordes. Los bordes nada más. Pero sí debemos dejar que ella ahorita sí o sí crezca porque no lo podemos llevar al horno así. No. Si no, nos va a dar esa suavidad que esperamos. Entonces sí o sí vamos a tener que dejar que duplique el volumen. Aquí no nos podemos soltar ese paso. Me avisas para mostrarlo y después de horneado igualito lo vamos a mostrar. Ahí estamos, ¿eh? Perfecto. Si quieren lo barnizas y le tomamos la foto ahorita con la dora. ¿Sí? Ya. Barnizas a los bordes. Lo estoy barnizando ya. Gracias a todas las personas que me han estado siguiendo y quien esté interesado. ¿La dora es que tú le echabas la yema, la leche y qué más? Una yema, dos cucharadas de leche y una cucharada de azúcar. Siempre debemos utilizar este tipo de dora cuando estamos trabajando con horno espacero. Si tenemos horno convencional, de convención, no hay ningún problema. Podemos limpiar aquí. Limpiar aquí por un lado para a la hora de tomar la foto ser el trabajo más prolijo. Listo. Me avisa para... Se puede aprovechar el calor del horno, ya que está encendido. Se deja enfriar un poquito y se colocan allí para que ya le den. Yo voy a ir, me avisa, yo voy a ir estirando las otras. Ya, muy bien, ya. Ya. Perfecto, listo. Tomen capture allí, me los envían. Ya salí yo aquí. ¿Le toman un capture? ¿Sí? Sí, yo me imagino que sí. Mis redes. Instagram, Creaciones Nubia. YouTube, Check Nubia Blanco. Telegram, Check Nubia Blanco. Y TikTok, aquí estamos. Payball, Nubia Blanco Rivas. Ajá. Voy a proceder con las otras. Para hacer el mismo procedimiento, desgasificamos siempre el centro. Oyeron? El centro. Estas las voy a tapar para que vayan leudando. Con các sell הת. Entonces, voy a euch blir listo. Son. Con tus orales. Bueno. Esas van. Esa van. Y ya está. Estos panes son divinos, oye. A mí me encantan. De verdad que no están todavía listos y yo me los quiero comer, sí. ¿Para qué le digo que no sé si? Cuando hacemos la trenza barnizamos primero y después que barnizamos es que colocamos el relleno cuando vayamos a hacer trenzas grandes, en este caso. Esta debe duplicar su volumen. Voy a barnizar. Aquí se va a barnizar todo el pan en sus laterales. Podemos barnizar esto también de una vez, no hay ningún problema. Voy a barnizarlo de una vez. Se puede hacer antes o se puede hacer después, no hay ningún problema, pero siempre los bordes. Recuerden siempre cuando ustedes vayan a hornear, si su horno tiene una parrilla nada más y está más en contacto con la parte de abajo que con la parte de arriba, colóquenle un poquito de agua, en este caso a la bandeja, donde acá un poquito, un poquito de agua que quede, que humedezca la parte baja del pan para que quede suave y tierno el pan y no te quede duro. Entonces aquí procedo a colocar la crema pastelera sobre el pan. Voy a hacer de esta manera, en forma de zig zag. Aquí lo realicé de esta manera, en forma de zig zag. ¿Vieron el pan? Y encima voy a colocar el queso. ¿Qué cantidad de crema pastelera utilice? Hice medio litro. Ustedes decidan si le quieren colocar menos o le quieren colocar más. Recuerden que si lo van a hacer para la venta, ya ustedes deciden qué cantidad le van a colocar de acuerdo al precio que ustedes lo vayan a vender. Los precios varían. En los insumos en diferentes países. Entonces es cuestión de que ustedes saquen su presupuesto. Pero ya saben que de un diámetro, un promedio de un diámetro de 12, estirado. Y al ser leudado y horneado crece. Queda como un diámetro de 16, de 100 gramos cada unidad. ¿Qué cantidad de queso utilicé para esta receta? No utilicé el kilo, utilicé la mitad. ¿Por qué? Porque estoy utilizando crema pastelera. Cuando utilizamos solo el queso, porque queramos hacerlo con solo queso, sí utilizamos el kilo. Se va casi que el kilo de la mezcla. Ya, porque eso también es importante. No es necesario colocarle crema pastelera. Crema pastelera porque se le da un gusto diferente, pero lo puede hacer con puro quesito, ¿ya? La es opcional, como ustedes lo deseen, con crema pastelera y queso o con puro queso. Incluso cuando yo lo comía, a mi esposa no le gustaba con crema pastelera y a mí me gustaba con crema pastelera. En la panadería había esas dos opciones. Sí, yo siempre las realizo de esas dos maneras porque sé que entre gustos y colores no han escrito los autores y lo importante es que el cliente quede satisfecho con lo que le vayamos a entregar. No me gusta crema pastelera, ok, te la tengo. Lo importante es que no dejes de vender. Lo importante es generar ingresos y que el cliente quede satisfecho. Voy a colocarle esta aquí con la mano. Esta va a ser para mí, esta va a colocar mucho queso. No, mentira, que me están escuchando mis clientes, me van a decir, Nubia, mentira, mis amores. Ah, esta, esta, esta va para la venta, Nubia. Sí, yo las vendo. Imagínate que me las coma todas. Estoy gorda, estoy muy gorda. Imagínate que duré mucho tiempo en cama y puro comer y comer. Bueno, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo la mala suerte que yo me las tengo que comer todas. Bueno, y así, están listos acá. Ya esto por aquí están listas. Bueno. Y todavía me quedó un poquito, pero fue porque yo dejé aquí unas que voy a formar más tarde. Estas las dejé aquí tapaditas y más tarde procedo a terminarlas. Voy a buscar una bandeja y voy a proceder a hacerlo con esta. Miren, yo les voy a dar una idea de algo que yo hago también con ella. Que de hecho para eso les he hecho esas cuatro. Pero no me quedó casi crema pastelera y me va a tocar hacerlo con puro queso. Yo hago lo siguiente, yo les aplano, coloco relleno en su interior y las cierro y le coloco un poquito de queso arriba, oyeron. Y los pueden vender rellenos. En este caso sería una quesadilla rellena. Aquí voy a a planar y en el interior coloco el relleno. Así coloco el relleno, el queso y procedo a cerrar las puntas. Y estoy haciendo una especie de pancito relleno. Y ya adentro lleva el queso, cuando ustedes lo piquen ya lo tienen relleno. Lo barnizan y le coloco arriba un poquito de la mezcla de queso. Necesito una bandeja, vamos a ver si consigo la bandeja por aquí. Y ya. No me digas nada. Más tarde cuando le esté echando el pie. Le voy a decir a mi conciencia. No me digas nada. No quiero escucharte. Ay papá. Voy a comer quesadilla. ¿Cómo vas? Yo bien. Pero más tarde voy a estar mejor. Y por supuesto, hacer el bullying a mi moderadora. Le mando video comiendo. Este es el pan trenza, mira a la nubia. Ve yo. Ve yo. Vamos a poner aquí para que nos tomen captura con ese polón. ¿Quién pueda tomar captura y me lo envían, por favor? Ay Dios mío. Ya se captura más que tomaba. Eso está Estefan. Ahí está Estefan y Estefanía. Uno no le dice que haga captura y vuelto a hacer. Ay qué bueno. Qué nueva. Mire, yo procedí a rellenar uno. Se lo voy a mostrar aquí para que ustedes vean. Este está relleno en su interior. Aplané, escenariapita, lo rellené, lo cerré. ¿Cómo lo vamos a decorar? Lo vamos a decorar de esta manera. Le ponemos crema pastelera. Y arriba le ponemos un poquito de queso. Y de esta manera lo estamos realizando ya en otra presentación. ¿Ven? Bueno, aquí también ya otra manera de realizarla. Mira, ven. A ver. Sí, está un poquito dura. Pero sí está un poquito dura. Dóblala, 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 dóblala. Espera que se enfrí y dóblala un poquito a que veas. Bueno, no. Ay, no, no, quedó suavecita. No, le falta un poquito. O sea, está suave, pero le falta un poco más. Yo con solo ver un pan, yo ya sé. Ya vamos a dejar. Yo con solo ver un pan, yo sé si le falta un poco de estructura. Ya. Porque ellas crecen bastante, ya el borde se levanta bastante, oyeron. Y yo las agarro y las doblas así tranquilamente y son suavecitas, suavecitas. No son crujientes ni nada. Y tú lo tocas así, lo tocas y le hundes el dedo. Viste, no, le faltó. Le faltó crecer, viste. Le faltó crecimiento. Exacto, pero ahí se ve que le faltó crecimiento. El total del tiempo leudado, yo les recomiendo que sea una hora. Sí, pero, viste, él las dobla, pero se nota que le faltó un poquito. ¿Por qué? Porque le faltó más proceso de leudado. Ahí le faltó un poquito, yo ya conozco el pan. Vamos. ¿Qué pienso de los prefermentos? Los prefermentos son importantes. Claro, sí, claro. Los prefermentos son importantes para las masas dulces. De hecho, las masas dulces llevan prefermentos. El polis, la viga, este, y la esponja en un prefermento, viene siendo como una base de la masa madre, aunque la masa madre su tiempo de elaboración es mucho más larga. Pero cuando cocines nosotros, que ya tengan el tiempo correcto, te vas a dar de cuenta la diferencia en la suavidad, la esponjosidad, no, eso es otro nivel. Yo saqué, te voy a apagar el horno. Voy a apagar el horno porque necesito darle el tiempo de leudado a nosotros. Sé que tú tienes los compromisos con tu esposa, tus hijos. Y aquí les muestro. Mira, a ver, yo no lo siento tampoco tan desvirtuado, ¿no? No, no, no es mucho, no es mucho. Lo que pasa es que no es mucho, no es mucho. No es mucho, pero sí le falta un poquito, un poquito nada más de leudado, pero no es mucho el que le faltaba. Se la está comiendo caliente. Pon la bandeja, pon la bandeja para que nos tomen un capturio aquí los dos. Que estemos listos. Ya, ya está, salimos el día. Aquí así. Mi gente, gracias por todo. Gracias, chef. De verdad que ha sido un honor para mí estar con usted. Déjeme, vamos a hacer el 3, 2, 1 para despedir el video. Nos despedimos de todo. Y si usted quiere, baja y sube en su plataforma para que la gente que está aquí vaya ya y si es que vamos con alguna duda, puede resolver cualquier tipo de duda. 3, 2, 1. Ya, mi gente. Perfecto. Aquí tenemos ya nuestras preparaciones totalmente listas. Ahora vamos a degustar de esta delicia. Recuerden que el tiempo del horno son aproximadamente entre 25, 35, 30 minutos. Depende del horno. Recuerden utilizar todos los tips que les comentó la chef. En cuántos grados lo horneamos. Fueron en 180 grados Celsius o en su efecto 350 grados Fahrenheit. Eso es todo lo que tengo que decir y más que todo agradecerle a la chef por darnos un poco de su tiempo. De su valioso tiempo para enseñarnos a hacer esta delicia. Está delicioso. Incluso ya yo mordí uno. Señores, esto tiene un sabor muy, muy, muy particular. Háganlo en su casa. Eso sí. Respeten los tiempos de fermentación para que puedan tener un excelente producto. Así que los dejo con la chef para que se despida. Y gracias a todos. Recuerden suscribirse aquí en la parte de abajo. Les voy a dejar la red social de YouTube de la chef para que también la sigan. Y puedan seguir aprovechando sus conocimientos para que ustedes se nutran y puedan salir adelante. Recuerden que si nosotros lo hicimos en nuestra casa, usted también lo puede hacer en la suya. Así que chef, despídese. Y muchísimas gracias de verdad por darme la oportunidad de estar delante de usted haciendo esta rica receta. Gracias. Bueno, primeramente, gracias a ti por la invitación. De verdad que ha sido un placer poder estar con cada uno de ustedes impartiendo mi conocimiento. Aplíquenlo, realícenlo. Les va a gustar, les va a encantar. Pueden emprender con este producto. Sigan paso a paso cada uno de los procedimientos de los TIC para que puedan realizar un producto con éxito. Bendiciones y disfrútenlo. Amén, amén. Gracias. Cuídense, mi ente. Dios me lo bendiga. Chao, chao. Esto está delicioso. No, está divino. Un divino, divino, divino. Voy a retirarla porque el calor me va a hacer que se me dore un poquito más. Voy a ir retirándolas de aquí la bandeja, sí. Miren, este, yo aceleré el tiempo pero ellas deben quedar más blanquitas. Aquí me quedaron, sí, aceleré un poquito el horneado y las subí, pero las otras las voy a realizar. Yo cuido mucho la temperatura, la textura, el horneado, el fermentado, o sea, no niego que sea muy ideática en eso, sí. No, 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 esto está delicioso. Un momentito. Te lo juro que está delicioso. A mí me encanta. A mí me encanta. Mira, yo la siento, a pesar que tú dices que visualmente no se ven suaves, sí quedaron súper suaves. Mira, ven. Ven. Sí, 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 está suave, pero le falta, o sea, le falta un poco más de crecimiento. Un poquito, no mucho, pero sí le falta un poquito más. ¿Sabes quién es maniática? Nubia. ¿Le falta un poquito? No, ese poquito me falta, sí, lo reconozco. Bueno, ahí vamos a ver. Lleva crema pastelera y queso. Lo voy a picar en la mitad una para que ustedes vean cómo se ve. Pueden visualizar un poquito. No, no, voy a picar esta. ¿Ven allí? ¿Sí ven? Bueno. Así es, con crema pastelera y queso. No, estamos ricas, estamos ricas. Bueno. Me voy. Cuídense, nos vemos más tarde si Dios quiere. Sí, me encanta. Chao, Chis, gracias. Chao, mi amor. Gracias a todos ustedes. Dios bendiga. Gracias.